Entregar una información valiosa y todos los comentarios y preguntas de ustedes serán bienvenidos. Muchas gracias. Para continuar entonces con el proceso, quiero presentarles a quien acaba de introducir el simposio, el doctor Freddy Orlando Guevara Puglio. Él es médico internista, infectólogo institucional de la Unidad de Inmunocomprometidos y de Infectología Clínica de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Además, es jefe nacional del Departamento de Enfermedades Infecciosas de Pulsana. Doctor Guevara, bienvenido y escuchar en su presentación. Bueno, muchas gracias doctora Adriana. Entonces, muchas gracias a los organizadores por invitarme a esto. Es un tema bastante importante, novedoso y actual en el cual estoy antes de un par de personas que han trabajado mucho en esto y se referirán más a la tema molecular. Yo voy a hablar más del tema práctico en la clínica, cómo puede esto ayudar. Como lo presentó la doctora Adriana, estas son mis afiliaciones y voy a hablar a ustedes sobre las pruebas moleculares para la toma correcta de decisiones clínicas. Debo aclarar que las diapositivas que están aquí, no tengo ningún patrocinio para realizar esta conferencia y expreso la opinión libre de las diapositivas que he realizado. Muestro además mi conflicto de intereses. En el último año he trabajado como conferencista para estas empresas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué es importante hablar de las pruebas moleculares en el contexto clínico de las enfermedades infecciosas? Hemos encontrado que la sepsis cada vez se hace un problema más importante en los hospitales. He encontrado que uno de cada 23 pacientes en los hospitales pueden tener un síndrome de sepsis. También se ha encontrado además que es una causa importante de la hospitalización. En algunos casos se ha hablado de la sexta causa más común de hospitalización. Es una enfermedad costosa, es una enfermedad con mucha morbilidad, es una enfermedad con una mortalidad muy alta. Sumado a eso, como lo verán en la siguiente diapositiva, cada hora que nos demoremos en el inicio de una terapia antibiótica adecuada, va a aumentar en un 8% la mortalidad de este paciente. La cantidad de muertes por sepsis en el mundo es muy alta. Y vean además que entre la tercera parte y la mitad de los antibióticos que se administran en un hospital no son necesarios o no son adecuados. Por lo tanto, la posibilidad de entrar a intervenir y manejar esto es toda. Tenemos una oportunidad de una ventana de manejo muy, muy grande. Esa oportunidad de mejora la podemos adecuar para la realidad que tenemos en todos los hospitales. ¿Por qué es importante hablar de poner antibióticos tempranos? De poner antibióticos en las primeras 48 horas. Esos son solo 5 de los puntos que encontré que pueden ser relevantes. El más importante de ellos es porque la mortalidad relacionada con la infección puede disminuir hasta en un 20 o 30%. Tengamos en cuenta que el tiempo vale oro en el inicio de antibióticos en un paciente con choque séptico. El que salpa al paciente con choque séptico no es el infectólogo. A veces no es el intensivista. Pero sí es el médico de cuidado primario o el médico que está en urgencias que recibe al paciente, que piensa en sepsis, que lo diagnostica y que pone un antibiótico de forma temprana. Además, se busca que disminuya la cantidad de estancia hospitalaria, que disminuya los riesgos de los efectos adversos tanto por el antibiótico como los escenarios de riesgo en los hospitales. Puede ayudar también en disminuir ese problema grande que tenemos de la asistencia antimicrobiana. Y además, vemos que el sistema en el cual cada vez más con esta pandemia nos hemos dado cuenta que los costos son fundamentales y debemos tener en cuenta este punto para hablar de la dinámica del trabajo en cada institución. Esto es una adaptación de un artículo antiguo que ya lleva casi dos décadas conocido, pero muy importante porque ilustra de forma esquemática cómo la tasa de sobrevivir de los pacientes disminuye en la línea azul que ustedes ven, cómo disminuye cada hora que nos demoramos en colocar un antibiótico efectivo. Pero aquí tenemos que hablar que no solo es el antibiótico efectivo, es el antibiótico, la dosis adecuada, la vía adecuada, la forma adecuada, el antibiótico adecuado. Son muchas variables las que debemos impactar para poder impactar en la sobrevida de estos pacientes. Entonces, tenemos desde el diagnóstico una oportunidad para trabajar en ellos. Y tradicionalmente hemos hablado de la microscopía, de los cultivos, de otras pruebas diferentes, de la clásica serología que hemos visto. Y todas ellas tienen ventajas y desventajas. La microscopía, por ejemplo, requiere esfuerzos y estudios invasivos. No tiene muy buena sensibilidad. Puede tener datos de falsos positivos. Los cultivos siguen siendo el gol estándar y eso debe quedar claro desde ahora. Y es que por más tecnología que tengamos, en este momento el gol estándar son los cultivos. Pero los cultivos tardan tiempo. Tenemos organismos que crecen lento o no crecen. Hay un riesgo biológico contemplado en las unidades de microbiología. También están las pruebas de detección de antígenos. Cada vez los usamos menos. Hay una gran cantidad de falsos positivos. Hay una ventana de detección muy pequeña. Entonces, cada vez se pierde más la oportunidad y tenemos menos acceso a los antígenos. Las serologías no sirven, son útiles. Pero hay un paciente como los inmunocomprometidos en los cuales las serologías pierden valor y su sensibilidad es muy baja. La interpretación no es fácil. A veces tenemos que tardar mucho porque debemos hacer pruebas en la enfermedad y luego con sueros convalescientes. La correlación con la enfermedad es baja. Y hay una reactividad cruzada entre unas y otras microorganismos. Por lo tanto, si a uno le piden en este momento y le dicen cuál es el regalo, haga una lista del regalo del niño de Dios. Haga una lista cuál es la prueba diagnóstica ideal. Me voy a referir a este artículo que creo que ya lleva unos 2 o 3 años, pero es de los mejores artículos que encontré que tienen que ver con las tecnologías emergentes y las técnicas moleculares en diagnóstico de sepsis, publicado en Clinical Microbiology Reviews, en el cual encuentra esto. Y dice, para mí, este es el test diagnóstico ideal. Que sea rápido, idealmente menos de 3 horas. Que le detecte de forma amplia bacterias, virus u hongos. Que no regira tanta invasión, bajos volúmenes de sangre. Especialmente en niños, esto es muy importante. Que tenga una alta sensibilidad y una alta especificidad. Que detecte flora polimicrobiana de patógenos aún en presencia de contaminantes. El tema de contaminantes para nosotros es un problema muy grande en la clínica. Diferenciar el contaminante del infectante y darle el valor clínico a cada uno de estos. Que además me ayuda a detectar, por lo menos, las resistencias más importantes y comunes en mi hospital. Que sea fácil de usar, fácil de interpretar. Porque no tiene que tener un infectólogo al lado para interpretarlos a todos. Sino que el médico que recibe esto lo puede interpretar y puede actuar. Que pueda detectar patógenos que inclusive en este punto no conocemos o que están empezando a aparecer. Y lo más importante, que nos ayuda a distinguir la respuesta inflamatoria del paciente de la generada por el patógeno. Todo esto es mucho pedir, pero es como quisiéramos que fuera la prueba diagnóstica en sepsis ideal. Vamos a ver entonces qué tenemos y qué nos espera en ese camino de las pruebas diagnósticas en sepsis. Desde comienzos del siglo XIX y XX aparecen los primeros inmunoensayos para trabajar a nivel clínico, a nivel industrializado. Y vemos que empiezan a aparecer muchos de ellos. Y en 1960 se empieza a hablar de los ensayos inmunoenzimáticos y radioinmunoenzimáticos. Y empieza a llegar todo el auge de todo esto. En 1980 se empieza a hablar de la reacción en cadena de la polimerasa. Y después de esto, esto es merecedor de un par de premios Nobel, en el cual ya se ha vuelto rutina en muchos hospitales. Creo que dentro de lo que hemos ganado con la pandemia de COVID es que el acceso a biología molecular, el acceso a pruebas moleculares en Colombia ha mejorado. Estamos lejos de países desarrollados, estamos lejos del Reino Unido, estamos lejos de algunos sitios en Estados Unidos, pero hemos mejorado mucho de lo que teníamos. Y eso es una oportunidad que debemos aprender y dejar de la pandemia para que sigamos trabajando en esto y ganemos y estemos a la vanguardia de la tecnología. Entonces vemos que las pruebas que tenemos hasta el momento tienen peros, muchas de ellas. Y especialmente en tiempo, es uno de los problemas. Vean cómo los cultivos sirven bastante, pero pueden tardar días y hasta semanas. Las pruebas de suideactividad antimicloriana pueden tardar semanas. Las pruebas de anticuerpos hay que hacer las consuelos convalescientes y pueden tardar dos semanas después del paciente estar enfermo. Entonces el tema de tiempo es fundamental. Y aparecen las pruebas moleculares de la reacción en cadena polimerasa, en la cual entre una y algunas horas nos puede dar los resultados de forma muy confiable, y eso es lo más importante, muy confiable, con una especificidad muy alta, que ya les voy a comentar a ustedes. Aparecen otros, como la espectrometría de masas, en la cual en minutos se puede identificar en una gran librería de información de qué germen estamos hablando con una alta especificidad. Pero no están exentos de problemas. Por ejemplo, algunos de ellos necesitamos que tengamos un cultivo de un líquido estéril ya identificado. Necesitamos que el hemocultivo ya haya identificado alguna bacteria, y esto obviamente nos pone otro pelo. Quisiéramos trabajar en sangre completa, en sangre, que nos llevemos a un proceso para poder adelantar y ganar tiempo en el diagnóstico de nuestros pacientes. Entonces vemos cómo por el diagnóstico nos vamos de un lado al otro, y tenemos desde las pruebas microbiológicas, que debo insistir y repetir, es el gol estándar, pero tardan días, pero con una precisión muy buena, 95%. Hay pruebas basadas en la inmunología, nos sirven, son adecuadas, y hay pruebas moleculares, que tienen una alta velocidad, en minutos, una hora o dos horas, podemos tener una información valiosa y con una precisión que es aceptable. Entonces digamos que el camino va para allá, y voy a mostrarles aquí en adelante entonces qué tenemos y cuál es la oportunidad que tenemos en la clínica para trabajar por algunos hechos. Este artículo publicado el año pasado en CID muestra de una forma bastante gráfica lo que quisiéramos, y es evaluar y es demostrar que necesitamos pruebas diagnósticas, que es una prueba que la requerimos, que el tiempo es importante, que los valores predictivos y la sensibilidad son importantes para nosotros. Pero hay que buscar cómo hacer entender a alguna parte administrativa o a un pagador cómo esto no es una vanidad. Alguna vez alguien me dijo, ¿cómo yo lo sé, cómo hago para saber que esto no es una vanidad de los infectólogos de querer saber hasta el final la bacteria y la resistencia? Demuéstrenme que esto no es una vanidad, que eso es una necesidad. Después del tiempo yo le agradecí a esta persona porque le dije, si usted no hubiera preguntado eso, no hubiera ahondado en el por qué es importante tenerlos. Así que antes de ponerse molesto con la pregunta, es una oportunidad para ir a buscar, bueno, pues vamos a ver y a convencernos y a convencer a alguien que esto no es una vanidad, que esto es una necesidad. ¿Por qué? Porque es que cuando tenemos esas pruebas diagnósticas, nos ayuda en el diagnóstico diferencial del paciente, en saber qué tiene el paciente. En el tercer reino, ustedes ven aquí cómo esas pruebas pueden ayudar y debemos preguntarnos si ayuda en la eficacia terapéutica. ¿Realmente esta prueba diagnóstica me cambia la terapéutica después de haber tenido un resultado? ¿Me cambia un procedimiento con el resultado? ¿Con respecto al paciente, mejora el paciente en su comorbilidad y su desenlace con estas pruebas? ¿Me cambia, me diminuye la morbilidad y las comorbilidades a las que puedo tener sometido a este paciente? A nivel ya de temas económicos y de salud, los cuales, hay impacto en los cuales en el paciente, en los años de vida saludable. Y a nivel social, es cuál es el costo-beneficio, cuál es la costo-efectividad, cuál es la perspectiva social, cuánto puedo pagar yo de esto y cuánto me voy a beneficiar. Así que es una obligación que pensemos en este algoritmo que tenemos aquí cuando hablamos de pruebas diagnósticas nuevas como estas que estamos hablando. Y otro punto, el cual me referiré en mi última diapositiva, es las pruebas no reemplazan el criterio clínico y siempre debe existir algo que se llama la probabilidad pre-test. Quiere decir, esta probabilidad clínica que tenemos nosotros de saber si este paciente tiene o no determinada enfermedad. No podemos llegar y colocar muchos diagnósticos sin tener idea clínica de lo que tiene el paciente, sino que con una probabilidad pre-test y una prevalencia de la enfermedad, podemos darle un verdadero rendimiento a esas pruebas. Sin esto, ninguna prueba de diagnóstico nos va a alumbrar un diagnóstico que no tenemos nosotros en la cabeza. Entonces, hay muchos métodos moleculares para diagnóstico en sepsis. Hay técnicas de hibridización, técnicas de amplificación, técnicas de detección post-amplificación y técnicas que son de la proteogómica y de espectrometría de masas. Yo voy a referir especialmente a las técnicas de amplificación y creo que mis colegas que van a estar después hablarán de las técnicas de hibridización y técnicas genómicas más avanzadas. Aquí vemos una lista de esas cuatro probables herramientas, diagnósticas que tenemos. Muchos de ellos nos gustan porque trabajan desde la muestra misma, no requieren llevar a cultivo positivo y de esta manera es el limitante de esperar que surja el cultivo y aparezca una bacteria que se identifique, nos ayuda bastante. Hay muchas de ellas, Herídica, Septifaz, SeptiTest, los de digitalización universal. Todos ellos nos pueden servir y vean que el tiempo que se ahorra es bastante. Se pueden llevar a optimizar desenlaces y optimizar impacto de tratamientos en estos pacientes. Tenemos una gran cantidad de ellas, la mayoría de ellas están en estudios todavía en laboratorio, unas pocas están ya disponibles comercialmente, pero cada vez tenemos que entender más las herramientas que tenemos para utilizarlas de forma adecuada. Aquí vemos otra lista de la cantidad de pruebas diagnósticas que hay, por ejemplo, en este caso para neumonía, para neumonía asociada al hospital y neumonía asociada al ventilador. Están pruebas comerciales, muchas de ellas, se ven por lo menos 10 casas comerciales que cada una de ellas tenga una tecnología diferente con unas ventajas de unos sobre otros y de esta manera tenemos una lista grande que podemos escoger para utilizarla en el hospital en el cual estamos trabajando nosotros. Pero definitivamente necesitamos no solo que tengamos la prueba, sino cuánto nos es útil con el paciente. Hay un periodo crítico de intervención de horas para dar una terapia adecuada y unas intervenciones adecuadas en el paciente séptico. Y vemos cómo algunas de ellas en el procesamiento tardan más o menos y podemos lograr mejorar con tecnología que el proceso de la parte de la urtina sea más corta y tengamos unos resultados a tiempo para que lleve a intervenciones adecuadas en estos pacientes. Vean cómo en la línea de abajo se ve lo que pasa en los hemocultivos actualmente y lo veremos más claro en la siguiente diapositiva. Y cómo comparado con esas nuevas seis tecnologías que se reportan aquí puede ser una herramienta útil, bien manejada en los hospitales. Vemos aquí algo similar, como les comentaba, los hemocultivos tradicionales pueden tardar una cantidad de horas. Una vez ellos se hacen positivos, viene el proceso de tensión de gram, la identificación y luego la identificación de la susceptibilidad antimicrobiana. Pero queremos que la línea esté un poco más hacia la izquierda y entonces aparecen unos que dependen del hemocultivo positivo. Y entonces aquí tenemos el Finaray, los de Berigine, el FISH, el Malditov. Ya hay Malditov de muestra de sangre, sí existe, pero no lo hacemos en todos los hospitales. Entonces, ellos nos ayudan, nos ayudan en el proceso de purificación, amplificación y resultados, pero dependen del hemocultivo. Ese es uno de los limitantes que tenemos en algunos de ellos. Quisiéramos entonces, alguno como los que vemos arriba, Septifaz o SeptiTest o MagicPlex, en el cual depende la misma muestra de sangre completa en la cual se hace la purificación, la amplificación y la entrega de resultados ganando tiempo. Y creo que para allá vamos, pero esto lo veremos en las siguientes conferencias probablemente. Hablamos ahora entonces que el diagnóstico es un diagnóstico por sistemas, es un diagnóstico sindromático. Cuando tengo un paciente que creo que tiene un cuadro séptico de origen pulmonar, de origen gastrointestinal, de origen neurológico o una sepsis por una bacteriña, puedo empezar a entender cuáles son esas herramientas para hacer diagnóstico sindromático y por sistemas. Así que vemos aquí muchos de ellos que hablan de pruebas de paredes respiratorios para identificar bacterias y perfiles de resistencia con tiempos adecuados de una hora, dos horas, dos horas y media. No requieren mucha complejidad algunos de ellos. La idea es que entre más fácil sea para hacer en el laboratorio, más rápido, más útil en hospitales manejamos un gran volumen de pacientes. Vemos aquí en comparación la gran cantidad que tenemos aquí, sino más de siete, siete plataformas distintas que quieren evaluar de forma sindromática la infección respiratoria alta. Ustedes ven aquí como alguno de ellos tiene más de 25 targets o blancos de diagnóstico. Otros como BeriGene tiene 10 o 12. Y así ven otros como el GeneXpert, el Expert, el Aller, el Cobas. Cada uno de ellos va a tener unas ventajas sobre otros y podremos en los hospitales al final tomar la decisión cuál va a ser el que vamos a utilizar. Esto es lo que tenemos ahora y es la posibilidad de diagnósticos etiológicos. En infección respiratoria y en muchas otras, siempre nos quedamos con diagnósticos sindromáticos, pero nunca vimos el diagnóstico etiológico que nos permitía conocer la epidemiología, intervenciones y posibles brotes que podemos tener en una comunidad. Aquí vemos las pruebas gastrointestinales. También vemos dos de ellos, que cada uno tiene una lista grande y probablemente va a llegar un punto en el que vamos a poder escoger cuáles son las bacterias, virus o parásitos que más nos van a interesar en un determinado sitio para así crear los paneles más importantes para cada uno de nuestros sitios y nuestros hospitales. Voy a mostrar los que usamos en el hospital, los que tenemos a la mano. Usamos todos estos, aquí tenemos los paneles que se utilizan en hemocultivos, en el cual se encuentran bacterias gran negativas, gran positivas, levaduras, algunos genes de resistencia, y todo esto lo vamos a tener de una forma adecuada temprana. Asimismo, vemos unos paneles que se usan en la infección respiratoria alta y en la infección respiratoria baja, en los cuales podemos tener datos de resistencia para poder dar impacto y tratamientos tempranos, también para quitar antibióticos, como lo vamos a ver en los siguientes estudios. Tenemos paneles para estudio de enfermedad gastrointestinal, para estudio de enfermedad por encefalitis o meningitis, en el cual los tiempos valen mucho. En los pacientes con infecciones neurológicas, el tiempo vale oro y las secuelas se pueden disminuir con diagnósticos y tratamientos oportunos. Hay otros que vienen en proceso que tendremos probablemente en los próximos meses o el próximo año y son pruebas ya a nivel de infecciones articulares y de hueso que cada vez necesitamos más porque el dolor de cabeza nuestro es primero que el ortopedista tome los cultivos, pero una vez tome los cultivos es qué proceso llega y cuánto se demoran para identificarme cada uno de estos. Si lo hacemos muy viciosos, pues por allá a los 7 días tendremos el diagnóstico de los peptoestertococcus o los cutibacterium, pero eso se demora 5 o 7 días en el que estamos con tratamiento empírico. Así que esto es una oportunidad para que tengamos cosas más tempranas, más rápidas y más adecuadas. Voy a mostrarles en la segunda parte de mi charla lo que tiene que ver con los estudios, los estudios diagnósticos que tenemos en cada uno de ellos. Vean ese estudio en el cual compararon un programa de hemocultivos tradicionales, que es el grupo control, con un grupo de antimicrobial stewardship, en el cual ustedes se dan cuenta cómo podemos mejorar e impactar en la terapia efectiva. Pero qué pasa cuando ese grupo de AMS lo unimos a la técnica molecular y a los estudios en el laboratorio. Vean cómo optimizamos los desenlaces y optimizamos las intervenciones de inicio y de terapias dirigidas. Aquí nos ganamos 12 horas de mes. Entonces, esto realza más, es que no solamente es la prueba, es el equipo que trabaja alrededor de todo esto. Vemos en el siguiente estudio, similar al anterior, liberado por el grupo de Robin Patton, en el cual ustedes ven ese grupo control. Este triángulo azul nos habla de cuándo se logró dirigir el espectro antimicrobiano y cuándo se hizo una intervención en este paciente. Aquí tardaron cerca de 38 horas. Pero ven cómo si hacemos una utilidad de los paneles rápidos de PCR múltiples, nos ganamos un tiempo, pero aún mejor cuando lo unimos a un programa de stewardship en el cual se informa, se hacen intervenciones. Así que no es solamente tener los paneles, no solamente tener las pruebas moleculares, es unirlo a un equipo en el cual, ¿qué pasó con la información? Se le entregó el intensivista, ¿qué hizo el intensivista con la información? Se cambió el manejo, se dirigió el manejo, se puso un antibiótico, se quitó un antibiótico, se hizo una prueba diagnóstica. O sea, ¿para qué nos sirvió? Para demostrar que esto no es una vanidad, sino que el paciente realmente se benefició de la intervención que tuvimos. Así que esto debe ir de la mano de toda la logística del hospital alrededor del manejo antibiótico. Hemos otro estudio, especialmente en pruebas respiratorias, en paneles respiratorios, en el cual, en la etapa post-intervención, lo que se encontró es que el tiempo en los resultados disminuyó bastante, que inclusive los pacientes estando en urgencias y antes de ser hospitalizados, podrían tener en la mitad de ellos un diagnóstico de una prueba positiva, con el cual el médico de emergencias puede ya decir no lo hospitalizo, si lo hospitalizo, lo mando para la UCI o qué hago con estos pacientes. Entonces, permite de forma temprana, aún en el servicio de urgencias, tomar decisiones y ahorrarnos, tal vez, hospitalizaciones solamente esperando pruebas diagnósticas. En el escenario gastrointestinal, cuando tenemos pacientes con diarrea, este estudio muestra cómo, un estudio francés, muestra que en pacientes trasplantados de riñón, que siempre el paciente inmunosuprimido es un reto diagnóstico y terapéutico, ¿qué pasaba en el grupo de técnicas clásicas? Se encontró en el 23% de ellos algún aislamiento microbiológico. Al utilizar técnicas moleculares, esto aumentó al 72%. Pero, además de esto, como usted ve, la cantidad de infecciones mixtas fueron muy importantes. En las técnicas clásicas se encontraban solamente infecciones por un solo germen. Y en estas encontramos una gran cantidad de infecciones mixtas, que es bien difícil encontrarlas por métodos tradicionales. Pero, además, vea en el grupo de infecciones únicas cómo norovirus aparece de forma importante como un agente en el 22% de estos casos. Quiere decir que, con este grupo de pacientes que tenemos identificados norovirus, nos ahorramos el antibiótico, nos ahorramos una toxicidad, nos ahorramos costos, y eso sabemos ya qué hacer con este paciente que tiene una diarrea tipo norovirus en un trasplantado de riñón. Así que sí es útil, pero es útil como todo en una cabeza que piensa y en un equipo médico que trabaja alrededor de todo esto. Entonces vemos aquí en nuestro estudio de intervención, que la mayoría de estos estudios son pre y post intervención, y miramos cómo en esos escenarios el tiempo a la prescripción antibiótica adecuada disminuye. Puede impactar inclusive en la cantidad de uso de antibióticos, en el tiempo de los resultados, y esto es lo que buscamos con las pruebas moleculares en el contexto de sepsis en los pacientes desde urgencias o desde el cuidado de pisos. Vemos también que las pruebas convencionales versus las pruebas moleculares encontramos que las pruebas moleculares nos dan una gran cantidad de información. En ocasiones vemos brotes que antes hemos dejado pasar inadvertidos, como que alguien tiene un episodio de arréico en una reunión, cuatro o cinco obtuvieron un episodio de arréico y esto se queda así. Pero con esas técnicas moleculares podemos entender y saber si existió una contaminación con chiguela, una ecoli interotoxigénica, interoagregativa y nos da más información para poder intervenir y no solamente en intervención sino también en conocimiento epidemiológico de qué pasa en nuestra población desde la epidemiología. Vemos una comparación de algunos de ellos. Hemos hablado que la especificidad de todos ellos es muy buena, es muy alta. Algunos de ellos cambian en sensibilidad y aquí es tal vez el punto en que debemos partir hacia un lado o al otro cuáles son las mejores plataformas que vamos a utilizar en los hospitales, en costos y demás. En sepsis, este estudio muestra cómo el manejo de rutina más el septifaz lo que logró fue disminuir la estancia en la UCI, la estancia en el hospital, los costos en cuidado intensivo, el número de antibióticos usados, el tratamiento antibiótico y el costo por cada paciente y el costo total. Así que en ese estudio publicado en la revista europea vemos cómo no es realmente una vanidad sino que es una necesidad y además disminuir los costos de forma importante. Y así nos podemos quedar toda la tarde mostrando ejemplos pero solamente quiero verles cómo los estudios pre y post intervención nos demuestran y nos ayudan a evaluar que esto sirve para mejorar la intervención. Todo esto unido a un grupo que trabaja en ello, que escale los antibióticos, que escale el manejo antibiótico y demás. Voy a pasar rápidamente en aras del tiempo a mostrarles a ustedes lo que pasa en cuidado intensivo y en COVID que es los datos que más nos importan en este momento. Vean cómo al utilizar técnicas moleculares en hemocultivos en pacientes con sepsis, nosocomial se disminuye la cantidad de antibióticos que no se necesitan, se disminuye la duración de los antibióticos, incluso se evita cambiar o tener que irnos de para arriba con los antibióticos, escalar antibióticos cuando el paciente va mal. Aquí vemos lo mismo además cómo las técnicas moleculares nos permiten tener un porcentaje mayor de positividad. Hay agentes de X y cultivo como hemófilos y influencias que muy pocos se encontraban solo con cultivos tradicionales y cómo cambia hasta este punto con técnicas moleculares. también aplica así para la ingeniera neumófila en el hospital en el cual trabajo yo tuvimos un brote de la ingeniera neumófila que si no hubiera sido por técnicas moleculares nunca lo hubiéramos encontrado porque no sabemos hace cuánto lo teníamos y esto nos sirvió para impactar en la infraestructura del hospital, modificar el acceso del suministro de agua, los tanques, las temperaturas y nos puso en evidencia un problema que tal vez no estábamos encontrando y esto nos ayudó a mejorar las cosas. ¿Qué pasa cuando metemos un programa de PCR múltiple o de técnicas moleculares en escenarios de COVID? COVID-19 es un gran problema porque el paciente con COVID-19 en UCI tiene una gran cantidad de usos antibióticos. Se encuentra que hasta el 70% de los pacientes con COVID se le usa un antibiótico y solo el 10 al 15% realmente lo necesitan. Entonces, con esto vemos cómo en algunos de esos que tienen PCR negativas se puede quitar el antibiótico o inclusive no iniciar el antibiótico lo cual nos ayuda a impactar en la resistencia antimicrobiana en los hospitales. Volvemos a ver un meta-análisis publicado este año en el cual definitivamente los paneles moleculares nos ayudan a identificar más bacterias, más co-infecciones bacterianas y más co-infecciones virales y hacer un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. En un hospital francés, en una unidad de cuidar de intestino francés, vemos la comparación de cultivos solos versus PCR versus cultivos más PCR y llama la atención en que el cultivo sigue siendo una parte muy importante. Hemos visto ahora que se piden muchas PCR y muchos paneles pero sin un cultivo y sin un contexto clínico y tampoco debemos llegar a estos extremos. Por lo tanto, para ir terminando mi intervención y ajustarla en el tiempo, estas pruebas nos sirven, las pruebas de diagnóstico sirven para tomar decisiones clínicas, para cambiar tratamientos, para ahorrar antibióticos, para instaurar o levantar aislamientos de pacientes, para rastrear la resistencia. Nos impactan en desalazes clínicos porque reduce los días de hospitalización, menos tiempo en cuidado intensivo, menos morbilidad, menos mortalidad. Hay un costo y este costo es una tarea que tendremos que hacer cada vez más desde la farmacoeconomía y desde los costos para mirar cuánto nos impacta, cuánto sirve y definitivamente encontrar cuál es nuestro punto de equilibrio en los hospitales. El último mensaje es este, definitivamente las pruebas moleculares son útiles, pero son útiles cuando se armonizan con programas de antimicrobial stewardship, evaluando cuáles son las indicaciones para las pruebas, quién las puede pedir, cuándo se piden, cómo se piden, cuáles son sus usos, cómo se ajustan los costos y esto puede ayudar. Y en rojo dejo lo más importante del mensaje que quiero transmitir y es que ninguna tecnología, ningún ingreso, ningún costo supera el trabajo en equipo. Podemos tener el equipo más avanzado en nuestro hospital, pero si no hay un equipo que maneje esto y que impacte, no vamos a lograr nada y vamos a estar perdiendo plata.